¡Ah, la mierda! ¡Mirá la cueva que tenés! Che, deja ahí tan serio eso, ¿eh? ¿Qué es esto? Lo que me pediste. ¿Y esto? Para que pagues tus deudas. Y te alcanza para vivir un tiempo. ¡Oh, a la mierda! Dame un estimado, ¿verdad? Pesa un kilo. Si lo vendés bien, sacás 40 lucas verdes, más o menos. ¡Qué lo parió! ¿Y tenés muchas de estas, vos? Oíme, después de esto, no te quiero volver a ver, ¿está claro? ¡Oh, pero tranquilo! Si somos amigos, nosotros... ¿Ya cambien los pies del sillón? Ya está, ya está, mirá. Ahí está. ¿Te acordás cuando me pagabas con cigarrillos? Respeto. Este hombre no te respeta. Las cosas cambiaron bastante desde entonces. Pero no para todos cambiaron, ¿eh? Lo mío es un electrocardiograma. Estoy arriba, estoy abajo. Bastante para el ojete, me va. Vos la pegaste mucho con el currito de la iglesia. Sí, 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 no es ningún curro. ¿Ah, no? Dios me eligió. ¿Vos en serio me decís esto? ¿Vos te acordás quién sos, de dónde venís? ¿Vos te acordás lo que hiciste? Increíble en este pedazo de mierda, dándote lecciones de moral. Todo esto es un plan de Dios. Y nosotros somos sus instrumentos. Bueno, sos otra persona, Elena. Muy bien. Pero si sos feliz, yo soy feliz. Si sos millonario... ¡Vos te acordás lanzando! ¡Vos te acordás! No te acordás, D